Se vuelve tan necesario en ocasiones Parar, callar y respirar Se vuelve tan necesario en ocasiones Escuchar la nada y solo amar Pero en el amor a veces se pierde Es el corazón quien sufre más Esta noche tenía el propósito Describir la canción más feliz Pero esta amarga inspiración Solo da para escoger Esos frises versos Se vuelve tan necesario en ocasiones Parar, callar y solo amar Pero en el amor a veces se pierde Y es el corazón quien sufre más Esta noche tenía el propósito Describir la canción más feliz Pero esta amarga inspiración Solo da para escoger Estos tristes versos que canto Hoy desde el fondo de mi corazón Yo te amo con todo lo que soy Al desespero Con todo lo que soy Esta noche tenía el corazón Esta noche tenía el propósito Describir la canción más feliz Pero esta amarga inspiración Pero esta amarga inspiración Solo da para escoger Describir la canción más feliz ¡Es que no se pierdan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!